Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino ¿Por quién ahora yo vivo? ¿Por quién ahora respiro? Es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Me siento tan feliz porque es tan natural sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos, por acariciarte Por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos, no le temas a nada Porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Yo te protegeré, yo te acompañaré A lo desconocido, a lo que ha más vivido, allí siempre estaré Porque es tan natural sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Yo siento que Joaquín es una persona bastante perseverante Una persona que de cierta manera ha recibido infinitas bendiciones de parte de Dios Soy una persona bastante positiva Siempre optimista, siempre le veo el lado positivo a todos los sucesos Que acontecen en mi entorno o en mi vida Pues pienso que todo tiene un motivo, un fin Según lo que me dice mi madre Yo he estado metido en este medio aproximadamente desde la guardería O sea, unos 3, 4 años Yo ya hacía presentaciones en la guardería Corrioncitos Me dio cuenta que una de las primeras canciones que canté era la del Mión Y pues algo que haya marcado mi vida en cuanto al canto Fue como mi primera presentación en Tarima Que fue en unos grados de una promoción del Colegio Nuestra Señora de la Mercedes Fui ganador de la canción del Festival Folclórico en repetidas ocasiones Después ya un poco más grandecito me dediqué a la música católica Ya llevo más o menos como 3 años cantando en las Eucaristías Dios para mí es todo Porque, o sea, ¿quién puede vivir sin la ayuda de ese ser supremo? ¿Quién puede ser feliz sin la ayuda de ese ser supremo? Aunque muchos de nosotros, me incluyo, lo buscamos solo en la necesidad Aún cuando Él sabe que solo lo buscamos en la necesidad Siempre nos apoya y siempre nos permite salir adelante Yo también pensaba que Dios era aburrido Eso es, creo que, el común de todos nosotros Pero después de que usted se adentra Y aunque yo no me considero de pronto que rezandero Que se la pase rezándonos Sino que disfruto al momento de cantarle Como si sintiera que ese ser supremo me estuviera iluminando Y él fuera el que estuviera cantando Pues es una sensación bastante chévere Me ha pasado muchas veces que en plenas canciones Se me pone, me eriza la piel Porque, o sea, me lleno mucho de sentimiento Como lo decía En un templo, en una Eucaristía Trato de transmitir lo que canto Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor Señor Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor Bueno, mis inicios fueron Cantante como tal Fueron en la Junior's Band Fue una orquesta Donde muchos jóvenes de Sanrinata Nos reunimos Y quisimos hacer buena música Y disfrutar de esta misma Estaba junto con mi compañero Uber Estaba con Fernando Mantilla Con Manuel Rojas Con Camilo Collantes William Guerrero Entre otros Y con la ayuda de don Enrique Collantes Que fue una de las personas Que siempre me apoyó Tengo muchas ganas De conversar contigo De recordar el barrio En que novios nos hicimos Telizar, Canal 10 Nuestro espacio comunitario Después Formamos un grupo vallenato Y me dediqué por un tiempo Solo al vallenato Después Inicie como una especie De formación en la Casa de la Cultura Y formamos Valga la redundancia La orquesta Son de la Casa En ella se han visto Los frutos de mucho talento Sardinatense Pues Sanrinata tiene Tiene demasiado talento Creo yo Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré De un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar En tus textos La pasión Que siempre quise hallar Que murió Junto a tu corazón En realidad me gustan Casi todos los géneros De la música Porque todos expresan algo Pero me voy más Hacia Hacia lo romántico Hacia la A poco Pero también me gusta mucho El merengue Y la salsa El vallenato También me gusta demasiado Siento de que Mi voz me da Para poder cantar Cualquier tipo De género musical Cierto que Muchas veces Yo me equivoqué Pero eso no quiere decir Que no te esté queriendo Si lo mío Todo quiera alrededor de ti Pienso vivo Y existo es por ti Me estás enloqueciendo Ven busquemos la manera Que estemos felices Si yo sé que tú eres buena Todo el mundo dice No sé qué quieres buscar Para mí la música es Significa para mí muchas cosas Porque la música Me permite escaparme A veces de mi propio mundo Me permite enamorarme también Y a veces pues me ayuda A pasar los desamores O sea No solo Hago referencia A que por lo menos Esté despechado Porque alguien me haya dejado No Sino porque usted A veces escucha una canción O interpreta una canción Y usted siente Lo que Lo que La canción le quiere decir Entonces A eso es que hago referencia No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedara Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasar Al momento de cantar Siento que Debo expresarle al público Lo que estoy cantando Aunque yo no soy Un cantante Muy eufórico Yo sé que Esa no es Mi característica Pero al momento Del romanticismo Si Me gusta Centrarme más En la canción Concentrarme Y dar como Un mensaje No tanto Con la letra De la canción Sino En el aspecto Físico Y emocional Que ellos puedan Adentrarse en la canción Como lo hago yo Bueno Con respecto A lo de componer canciones Aún no se me ha dado La oportunidad Porque Siempre que Llega a mi Como esa inspiración No No es el momento Adecuado Pues no tengo A mano Como un papel Y un lápiz Para Para escribir Eso que se me llega En el momento Y Y es algo Extraño Porque Suelen ser Unas canciones O O poesía Porque las canciones Son poesía O Unos escritos Muy Muy chéveres Solo será esperar A que llegue el momento Indicado Y seguramente Muy pronto Tendrán una Una canción De mi autoridad Y recuerdo Y recuerdo Que tu amor Conmigo No salía a distancia Y los besos Que tanto nos vimos Fueron como el agua Y la luz Y la luz Volver Volver a abrazar Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo La lectiva De tambores Entonces fui Asistí a la clase Como tal Y el director De la materia Me dijo Que si estaba Interesado En pertenecer Al grupo estable Al grupo estable De las tamboras De la universidad Para mi Es una gran oportunidad Pertenecer Y por supuesto Le dije que si Entonces empecé A asistir Al grupo estable A practicar con ellos Y hemos tenido Ya varias salidas Dentro de la misma ciudad Pero una salida Bastante importante A hoteles reconocidos De la ciudad de Cúcuta En mayo Estaremos en una Integración cultural En San Cristóbal de Táchira Es donde nos reuniremos Bastantes exponentes De la música folclórica Tanto colombiana Como venezolana Telzar Canal 10 Nuestro espacio comunitario Yo no sé Por qué razón Cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas De mi corazón Todavía no la borro Totalmente Ella siempre está presente Como ahora En esta canción Incontables son Las veces que he tratado De olvidarla Y no he logrado Arrancarla Ni un segundo De mi mente Aparte De un grupo De tambores También Pertenezco A un ministerio musical Música católica Con el yo ya llevo Aproximadamente un año Que es lo que llevo Pues en Cúcuta Es una experiencia Muy chévere Porque Usted no recibe Ninguna clase De remuneración Económica Pero si Una remuneración Espiritual Y pues Me ha servido De mucho apoyo La verdad Porque Como decía Es una experiencia Maravillosa En la que usted Se siente lleno Por completo Y aparte de eso Pues hago coros En diferentes grupos Musicales En Cúcuta Donde me llaman Pues Allá voy Y estoy Pero actualmente Estoy en la agrupación De De Misael Guerrero Y Gustavo Hula Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan Dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor El solo hecho De que la gente Lo apoye Que te apoye Con Cantando Cantando Las canciones No sé Haciendo Una histeria Un ruido Una bulla Es algo halagador Sí Para el artista Es Muy halagador De que De que alguien Le diga Que bien lo hace O que le pidan Otra canción O que le aplaudan Muchos Artistas Dicen Que Que el aplauso Es nuestro alimento Y Tienen toda la razón Es Genial Simplemente No tengo una palabra Para Para escribir Lo que se siente Estar en tarima Y que la gente Te apoye Se puede intentar Hacer Canciones El hombre Echa tanto Por el arte Se puede intentar Ruper Hacer paredes Y luego Hacer Casas Cingantes No llegué A prenderte Amar Aunque quisiera Yo no pude Cusé tus labios Con mi boca Y te entregué Mi cuerpo La persona Que es humilde Triunfa Y también Se necesita Mucha perseverancia Mucha consistencia Y disciplina Y No dejarse Llevar por el orgullo Porque Empieza De pronto A quererlo más La gente O aumenta Su nivel De reconocimiento Sin estar siempre Ser siempre humilde Me cansé De los mismos errores De tus excusas Y falsas promesas De tus mentiras Que sin darte cuenta Te fueron alejando de mí Tu mundo es muy diferente al mío Y por esa diferencia Esto se debe acabar Yo te di todo de mí Pero que va Tú no sabes de eso Tú solo pensabas en estar a la moda Y que no hablaras mal de ti Pero hoy tu títeres Se ha cansado Demasiado tarde Pero nunca para comenzar Regálame un abrazo Como un recuerdo Antes de marcharte El eco de mi vida No olvides que te he amado Y que te di mis besos Sin importarme Si me querías Márchate bien lejos Pa' ver si te olvido Ay, no extrañarte tanto Y que por ti di mil suspiros Y si algún día cambias No dudes en volver Por Dios regresa Si esto llega a suceder Este hombre aquí te espera Y si te ruego No escuches mi plegaria En mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte ¿Y quién es la detenerte? Y que anhela detenerte De esa antigua Y que anhela detenerte